¡Suscríbete al canal! Encontrame con tus labios, dame un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes que muero si no estás No te alejes que muero si no estás Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Y vivo en el dolor, voy buscando una canción Y dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Tú, tú mi ángel Tú mi ángel, que ilumina nuestro amor Tú mi ángel Ángel, que alivias mis heridas No te alejes que muero si no estás No te alejes que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas Y venga en tus manos A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que das luz a mi vida vida, eres el aire que quiero respirar, ángel que alivias mis heridas, no te alejes que muero si no estás. Adriel, llévame en tus alas, a la cima de este gran amor.